El Propagandista de Mediopelo Editorial Los Irreverentes En el computador del terrorista de las FARC, Raúl Reyes, hay una abundante cantidad de comunicaciones entre el cabecilla de las FARC y Holman Morris. En uno de los correos, el actual director de la Televisión Pública Colombiana le insiste a Reyes sobre la necesidad de hacer un documental para promocionar los intereses de la narcoguerrilla. En la época, año 2008, las FARC buscaban al preso que fuera el canje de civiles secuestrados por terroristas presos en las cárceles del país. Las denigrantes imágenes de los campos de concentración erigidos en medio de la selva le dieron la vuelta al mundo. Los secuestrados encadenados por el cuello fueron exhibidos sin pudor ni respeto por la dignidad humana. Morris, admirador en permiso de las FARC, el sentimiento no era recíproco, pues Reyes consideraba que era un vulgar vividor. Quiso echarle una mano a los intereses y propósitos de las FARC. En uno de sus correos electrónicos escribió, Viejo, quiero que pensemos y estudiemos la posibilidad de elaborar un buen documental sobre el tema del canje. Yo tengo algunos contactos que desde ya me dicen que lo colocarían en los primeros canales de sintonía de toda Europa con un buen despliegue publicitario. Recuerda que en momentos de crisis ha bastado con una buena película o con una buena imagen, o un buen documental para volcar la frágil opinión pública y pregonar acuerdos y pedir verdades. La paquihérmica y corrupta justicia colombiana jamás castigó el maridaje de Morris con la delincuencia organizada. Impunidad fue el nombre del juego. Desde los tiempos de campaña puso a robar su nombre como ministro de TICS. La principal oposición a esa posible resignación emanó desde la propia izquierda. El sector feminista del petrismo criticó curiosamente el posible ingreso de ese individuo al ejecutivo por cuenta de las múltiples denuncias de abuso y maltrato de Morris a distintas mujeres, empezando por quien fuera su esposa y madre de sus dos hijos, Patricia Casas. Morris es un tipo oscuro, peligroso, dañino, tracalero y abusivo. Un sujeto de la peor calaña, incapaz de controlar sus impulsos y de tratar clínicamente sus adicciones. Al decir popular, ensilló las bestias antes de traerlas y su nombramiento como ministro no prosperó. Quedó con los crespos hechos. Resignado, imploró que sus aliados los promovieran como director de RTBC. Esa opción tampoco prosperó y al final tuvo que resignarse con la dirección de la televisión pública. Con esa designación, Petro mató a dos pájaros con un solo tiro. Primero, garantizó el silencio de su viejo compañero de huelgas y excesos. Y segundo, se hizo con un sucio propagandista sin limitaciones morales para hacer montajes y falsificaciones con los que podrá difundir una imagen distorsionada de la realidad nacional. Es prudente recordar que no hay un solo indicio que permita creer que Morris haya dejado de pensar que la opinión pública es frágil y, en consecuencia, fácilmente manipulable. De acuerdo con el diccionario Oxford de Política editado por Ian McLean, la propaganda es un concepto que empezó a utilizarse en el segundo cuarto del siglo XX para describir los intentos de los regímenes totalitaristas de lograr una subordinación integral del conocimiento a la política estatal. El propagandista nazi Joseph Goebbels lo planteó de manera clara, todo por el Estado, todo dentro del Estado y nada por fuera del Estado. Y el Estado era el Partido Nacional Socialista y a su vez Partido Nacional Socialista era Hitler. Los propagandistas de todos los tiempos tienen algo en común, son personas acomplejadas. En la introducción del Dario de Goebbels, en 1955, el prestigioso escritor y dramaturgo alemán, Ross Wolfschuss, puso de presente que, que a constancia de que Goebbels solo llegó a Hitler porque no encontró empleo en ningún otro sitio. La causa principal de su complejo e inferioridad ya no era física, sino social. Era pobre hasta el extremo y no tenía esperanzas de poder cambiarlo. Boris es un sujeto resentido y carente de capacidad para reconocer sus faltas, para asumir las consecuencias de sus actos y de poner de cara ante los señalamientos que se le hacen. Llegó al extremo en audito de asegurar que su adicción a la cocaína es culpa del expresidente Uribe. La mediocridad es norma rectora en el ejercicio profesional de Boris, falsea la realidad ordinaria y groseramente. Sus montajes son fácilmente desmontables, como el que hizo recientemente con ocasión de la estúpida intervención de Petro ante la ONU. Intentó hacer creer que el auditorio estaba lleno cuando el presidente colombiano demoró algunos minutos esperando a que el barullo de la plenaria de la ONU mermara mientras centenares de delegados salían del recinto. Y para que no quedaran dudas del respeto que despierta Petro en el globo, Boris ordenó adulterar el video oficial entremezclando la intervención de su patrón con los aplausos del auditorio del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Una vez más, la premisa del director de la televisión pública colombiana en marcha. Basta una imagen para manipular a la débil opinión pública. No pasará mucho tiempo para empezar a conocer los escándalos del depravado Boris en su nuevo cargo. Es evidente que se editarán los desemfrenos que él protagonizó cuando fungió como director del canal público de los bogotanos, medio en el que los empleados que no se matricularon con la agenda socialcomunista fueron brutal y despiadadamente maltratados y perseguidos. Esas son las formas y los procederes de los salvajes que se presentan como progresistas.